Que mis ojos se despierten Con la luz de tu mirada yo Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo Adiós le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos Adiós le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida yo Adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós le pido Adiós le pido Que mis ojos se despierten con la luz de tu mirada Adiós le pido Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde Adiós le pido Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida Adiós le pido Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate mi cielo Adiós le pido Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme Y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón Todos los días adiós le pido Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz sea este corazón ¡Gracias! Y es por culpa de tu embrujo Hoy sé que tú ya no me quieres Eso es lo que más me hiere Que tengo la camisa negra Y una pena que me duele Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la mía Aquel día te encontré Por beber del veneno Me alivio de tu amor Yo quedé moribundo Y lleno de dolor Respire de ese humo Amargo de tu adiós Y desde que te hice yo solo Tengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Yo por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, 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 baby Te digo con disimulo Tengo la camisa negra Y debajo vengo en mi fijo Tengo la camisa negra Que tu amor no me interesa Siempre estoy llegando conmigo Lo que ayer me supo a Gloria Hoy me sabe Pura miércoles por la tarde Y tú que no llegas Ni siquiera nuestras señas Tengo la camisa negra Tengo la camisa negra Y en mi fijo Mal parece que solo me quedé Y fue pura todita tu mentira Qué maldita mala suerte la miglia Jaquelía te encontré Por beber del veneno Me alivio de tu amor Yo quiero moribundo Y en mi fijo Y en mi fijo Suelta Gracias ¿Esto es una maíz tequila? 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 Vengo la camisa negra Porque negra tengo el alma Que por ti perdí la calma Y casi pierdo hasta mi cama Cama, cama, cama ¿Esto es una maíz tequila? 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 Ella tiene el cuerpecito, me parece una guitarra Cuando mueve la cintura, él se me agarra Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Ven mueve tu cintura, ven mueve tu cadena Revena todo tu cuerpo, como tu leves Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, mi chica bomba Mueve un poquito más, mueve un poquito más Suavecito, mueve un poquito más Mueve un poquito más, suavecito Mueve un poquito más, mueve un poquito más Eres mi chica sexy, eres mi chica sexy Eres mi chica sexy, mi chica sexy Eres mi chica bomba, eres mi chica bomba Eres mi chica bomba, mi chica bomba Mi chica baila rico, ella baila pegadito Si bailaste con ella, te quedas loquito Eres mi chica bomba, mi chica bomba Eres mi chica bomba, mi chica bomba Eres mi chica bomba, mi chica bomba Suavecito, mueve un poquito más Mueve un poquito más, mueve un poquito más Suavecito Vamos a verlo muchachos Mueve un poquito más Mueve un poquito más, mueve un poquito más Yres mi chica bomba, mi chica bomba, mi chica bomba Mueve un poquito más, mueve un poquito más Mueve un poquito más, mueve un poquito más Mueve un poquito más, mueve un poquito más 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 Música 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 ¡Gracias!